La terrible maldición del dorsal 18 en el Real Madrid Y embla Choumeny Gambeteros, Choumeny ha traído mucha expectativa en el entorno del Real Madrid Pues es un elemento de apenas 22 años que viene a mostrar sus cualidades en el mediocampo con el Mónaco la temporada pasada En su presentación en la Casa Blanca, el francés posó con su nuevo dorsal que lucirá en el terreno de juego El número 18 Creemos que Choumeny es una excelente contención Con un increíble futuro por las condiciones que mostró el año pasado con el Mónaco Y desde luego esperamos que tenga un gran rendimiento con el Madrid Sin embargo, no podemos no hablar de la maldición del número que portará, el 18 Que hasta la campaña pasada era portado por Gareth Bale Hay que recordar que el galés vivió sus mejores épocas en Madrid portando el número 11 Y que ahora que tuvo el 18 no cerró de la mejor manera su tiempo en Madrid De esta maldición nadie se escapa en la historia reciente Ya que en lo que llevamos de este cuarto de siglo, todos los que la han portado la han sufrido Ahora la esperanza del madridismo es que Choumeny acabe con esta malaria Por ese dorsal han pasado jugadores como Jonathan Woodgate Quien para muchos aficionados es considerado como el jugador que menos fortuna tuvo en su paso por el Santiago Bernabéu El defensa central inglés fue fichado en la temporada 2004-2005 por 18.30 millones de euros Procedente del Newcastle Sin duda alguna la afición esperaba mucho del zaguero Que para su desgracia tuvo un sinfín de problemas físicos que le imposibilitaron debutar aquel año Sería hasta la siguiente temporada cuando los madridistas pudieron verle debutar el 22 de septiembre del 2005 en la cuarta jornada de la liga Pero no pudo tener peor suerte Gambeteros Ya que a los 25 minutos de que iniciara el encuentro contra el Athletic Club Desvió un centro de José Alba Echeverría Y se marcó en su propia puerta Y por si fuera poco en el segundo tiempo vio una segunda amarilla que lo obligó a retirarse del campo Autogol y expulsión Peor imposible Otro jugador que portó el 18 fue Julien Paubert Que pasó sin pena ni gloria por el Madrid Ya que estuvo prestado con el conjunto blanco en el 2009 por seis meses Disputando nada más dos partidos viniendo desde el banquillo Sumando un total de 54 minutos Sin embargo, su jugada más famosa no vino en esos 54 minutos Fue cuando se quedó dormido en la banca Mientras su equipo perdía contra el Villarreal en la antepenúltima jornada de la liga Un gesto de mal gusto que terminó sentenciando su adiós del Madrid Y pensarlo dos veces Otro caso fue el de Javier Sabiola El argentino que militó con el Barcelona Y que posteriormente iría con su eterno rival En su paso de dos temporadas portando la elástica blanca Desde el 2007 hasta el 2009 El Conejo apenas jugó 31 partidos Marcando un total de 5 anotaciones Unas cifras muy bajas en comparación con sus 72 goles Y 31 asistencias que registró con el conjunto culé en 172 apariciones Continuando con la lista está el italiano Antonio Cassano No hay mejor manera que describir su etapa con dos palabras Sexo y croissants Aquí sus palabras Tenía un amigo camarero Su misión era llevarme 3 o 4 croissants tras haber hecho el amor Me los llevaba a la escalera Yo acompañaba a la chica y hacíamos el cambio Él se llevaba a la mujer y yo me hinchaba los croissants Cassano fichó por el Club Blanco en 2006 con un contrato de 6 años y medio cuando tenía 23 años Pero solo estuvo 18 meses en los que participó en 29 juegos Anotando 4 goles Si hubiera tenido un estilo de vida diferente Probablemente la historia hubiera cambiado gambeteros En los últimos años está el caso del serbio Luka Jovic Que fichó con el Madrid en el año 2019 por la inmensa cantidad de 63 millones de euros Y hasta el momento ha rendido en lo absoluto En lo que va de su estadía registra 51 partidos De los cuales solo ha podido anotar en 3 ocasiones Una completa decepción gambeteros Esa ha sido la maldición del 18 Esperamos que Chowameni pueda borrarla Tiene unas tremendas condiciones Así que le daremos el voto de confianza de que pueda romperla de una vez por todas ¿Ustedes qué piensan gambeteros? ¿Logrará cambiar la historia o será otro nombre más a la lista? Pónganlo en los comentarios ¡Adiós!